A gusto, las vacaciones. A gusto, las vacaciones con niños. A gusto, las vacaciones con niños corriendo por un aeropuerto. Llegas a Baraja, miras el reloj que va a 5 minutos, ostras, más tarde, ¿dónde está el motor de facturación? Tienes que llegar al motor de facturación, no sabes cuánto se tarda, motor de facturación, control de seguridad, ¿qué cola habrá en el control de seguridad? ¿Cuánto se tarda en llegar? Pasa ese control de seguridad, papá, papá, que me has dicho que me vas a llevar a comer al McDonald's. A McDonald's ahora, pero llegaremos a la puerta de embarque. ¿Cuánto se tarda a la puerta de embarque? ¿Cuánta cola hay? Hacer la tesis es una aventura, pero moverte por un aeropuerto con niños, eso sí que es una verdadera aventura. Dice una aventura porque no hay un sistema de reorganización ni de guiado para interiores como si hay para los coches. Tú vas en un coche, quieres ir de una ciudad a otra y sabes perfectamente cuánto tarda, qué rutas alternativas hay, incluso si hay un atasco, cuánto tiempo vas a estar parado. En el interior ese sistema no existe y en eso es lo que hemos trabajado en esta tesis, en intentar generar un sistema de localización y de guiado para interiores. Y lo hemos hecho con dos tecnologías muy, muy extendidas como son las redes Wi-Fi y los smartphones. ¿Qué hay más extendido que una red Wi-Fi o un smartphone? Le hemos combinado con antenas líquidas. Son unas antenas especiales que son metálicas y que son capaces de orientarse y de apuntar a una dirección u otra en función de a qué frecuencia se estimule. En Wi-Fi, para evitar interferencias, hay 11 canales. Y hemos combinado esos 11 canales con una antena que hemos diseñado para cubrir 180 grados. Hemos sido capaces de hacer un sistema de radar, como vemos en las películas de guerra americanas en los barcos que dan vueltas o en los aeropuertos. Un sistema de radar igual, pero lo hemos adaptado para el smartphone y para la red de Wi-Fi. Ha funcionado porque hemos llevado el proyecto desde la idea hasta la puesta en marcha. Lo hemos puesto en marcha en varios centros comerciales y hemos conseguido localizar y guiar teléfonos con muy pocos imágenes de error. Todo esto ha sido un trabajo de cuatro años con dos departamentos de la UPCT y una empresa. La empresa Neuromobile, en la que yo trabajo, ha sido un doctor de la industria financiada por el Ministerio de Ciencias y ha sido un proyecto real que está puesto en marcha. Hemos conseguido solucionar un problema real de una empresa. Lo que no hemos podido solucionar ha sido que siempre te toque un niño llorando como tienes un bolo largo. ¡Gracias!